Nos vamos a despedir ahora Vamos a invitar a otra amiga, Eloisa Sabavera Un aplauso para ella Vamos a captar nuestro último tema Llamado Dark Wachiturro Sí, inspirado en los wachiturros Y qué huevo Gracias Pablo Hola La luz del día es sintonía En mis antenas esperando un nuevo día Que salga el sol y me salve Volver a descubrirse donde yo me estuve Y me mezclo con tu aroma Es una energía para quedar en forma Tengo como tiempo en esta vida Una vida se olvida, una vida se olvida Y se acaba todo lo que era interminable Todo lo de antes está por ti que nace Voy volando lentamente Por su cuello, por su mente Te diviertes y me divierto Desaparezco Desaparece Creces Me fortalece Y en el pensaje eres un ángel A un momento, a un momento salido, a una baleza musical, yo no me留言 En la hora de hacer mi corazón, yo no me留言 A un momento, a un momento salido, a una baleza musical, yo no me留言 A una baleza civil, a un momento, yo no me留言 Y normalmente me toca hablarte, nunca fui nuevo para expresarme Y sumar unford recorte, sale pa' acaso, para cerrarte No quiero terminar, cruzando todo el mar Y solo dedicarme de ella al soñar Todas las cosas parecen tan lejanas Hacé la serie de series, los malos no tan ganas No entiendo nada, no entiendo nada Me ciego de la cama, el cielo no se caña Y como está la fiesta, los ojos de la ría Me cobran en Parima, muchas cosas arriba Todos los líderes se celebran Es un bello y no hay gente Una flor de cerveza, de sufrir el mundo Los cerros de producto, de unidad de tatu Sobre el descanso, se va a ser la licencia Podemos tomar bien, porque va a ser la tormenta Todos se creen tan especiales Por eso son iguales, distintos animales Me ciego de llevar, volver a soñar Nadie pedirá que hacer soltar Tanto la boca, no voy a poder salir Aparar la música, no voy a vivir No voy a poder hablar, sin el descanso, se va a ser la locura No voy a poder salir Aparar la música, no voy a poder salir Aparar la música, no voy a poder salir No voy a poder hablar, sin el descanso, se va a ser la locura Cuarto ¿Quién te la pasó? Cuarta, cuarta, cuarta Ríe la trampa, déjame salir Apaga la música, déjame dormir Venga a bailar el silencio Con mi corazón Ríe la trampa Venga a bailar el silencio Con mi corazón Ríe la trampa Venga a bailar el silencio Con mi corazón Ríe la trampa Venga a bailar el silencio Venga a bailar el silencio Venga a bailar el silencio Ríe la trampa Venga a bailar el silencio Venga a bailar el silencio D conquer Venga a bailar el silencio Muchas gracias, buenas noches. bien de la ruta